EBTV, a nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida en el 8726 Northwest, 25 calle Endoral. CarMix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de vía España en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. America Cell, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono. 4297 del Northwest, 107 Avenida Endoral. Otero Dental Centers, ubicado en Coral Gables, Hialeah, West Kendall. Country Walk, Homestead y Weston, llámanos al 305-258-9838. Pistolín para limpieza total, pistolín que hace feliz a tu nariz. Idale Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. Presenta, Conversando con Orlando. Conversando con Orlando, conversando con Orlando. Y con ustedes, la leyenda, Orlando Daneta. Eso estaba leyenda hoy. Queridos amigos, bienvenidos. Qué bueno que están allí. Si somos capaces de hacerlos felices durante la próxima hora, nosotros nos vamos a sentir muy, muy, muy bien recompensados. Sí. No, es que, acuérdate, yo los miércoles lo digo distinto. Por eso fue que me sonó raro lo que es martes. Bueno, les comento esto. Yo cuando estaba pequeño jugaba con soldaditos de plomo. A esta edad, juego soldaditas con plomo. Es decir, me compré un aparato de soldar que traía su alambre para soldar. Es una punta así, las puntas se le cambian. Lo primero que me pasó al empezar a usarlo, que no me gustó la punta, y se la quise cambiar sin desenchufarlo. Es quema duro. Con guante y todo, quema duro. Pero fíjate que además, cuando uno no tiene la medida, crea magia. Por ejemplo, cuando se empezó a chorrear eso, yo lo hice así porque era demasiado, y logré gotear la mesa, la alfombra, todo con unas chispitas muy lindas que luego se solidificaron. Luego, con un alicate, para no quemarme, tomé la punta de la argollita que quería soldar a la pieza, y le eché, y le eché, y le eché. Terminé pegándola con goma. Y después que estaba pegada con goma, le volví a tratar de echar soldadura, y lo que hice fue que tumbé la parte que ya había pegado con goma. La volví a pegar con goma. Total, que tengo una pelota tan grande que creo que le voy a abrir un agujerito por el medio, y eso es lo que voy a usar de argollita. Pero de verdad, verdad, es impresionante cómo uno se divierte más que la gente que sabe hacer las cosas. Un tipo que lo sabe hacer llega y lo soldó. No, mira, yo gocé, me divertí, menté madre, le di puñetazo a la mesa. Cada vez que le he dado un puño a la mesa, se volvía a soltar la argollita. Pero eso lo entendí como la quinta vez que me puse bravo. Entonces empecé a trabajar con paciencia, lo volví a pegar, le volví a dejar caer la goma, y ahí está, en un rincón. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a picar tiritas de plomo y se las voy a calentar ya encima. Pero va a quedar, va a quedar muy lindo. Pensamiento positivo. No, es una, es una, ¿cómo se llama eso? Un utensilio budista que se le da vuelta, tiene un cuerito con una pelotita y tú le haces así, porque eso es Om Manipadme Hum, escrito miles de veces adentro. Entonces cada vez que da una vuelta, es como que estuviera rezando miles de veces Om Manipadme Hum. Dice que si yo era budista, ¿cómo creía en Dios? No, yo hablo de Dios porque yo digo, hay Dios mío, pero el Dios mío es Buda. Pero es que el Dios de cualquiera puede tener el nombre que le dé la gana. Para unos el Dios es Alá, para otros el Dios es Buda, para otros el Dios es Cristo, para otros el Dios es, ¿qué me queda? David. Es decir, hay versiones, Jehová, ¿ah? Shiba, es otro Dios. ¿Quién? Josué. Ese no es Dios. ¿Tú quieres que yo te pregunte quién es, verdad? ¿Tú me respetas de lo que yo estoy hablando? ¿Ah? No existe, chico. Pero qué horror. Ay, es impresionante las redes. ¿Por qué no respetas a Dios si hablas de Buda? What the... En fin. Yo le voy a decir algo. Lo importante es que la gente tenga una educación espiritual, ni siquiera digo religiosa, espiritual. Es muy, muy, muy importante. Y ojalá que siempre ocurra así. Eso es como la formación artística de los niños. Porque yo insisto, su hijo no va a ser bailarín, ni director de orquesta, ni trompetista, ni pintor, pero llévelo, llévelo a ver teatro, llévelo a ver las exposiciones, llévelo a los conciertos, llévelo y llévelo. Y si el evento es en inglés y usted no habla inglés, llévele. Y lleve. Usa falso uniforme y arma para conquistar mujeres. Es arrestado por un policía de verdad. ¿Qué tal? Claro, porque a las mujeres les encanta un uniforme. Yandri, Yandri fue enamorada de un portero de cine. Un verdadero policía indonesio arrestó a un hombre de 21 años que usaba un uniforme policial falso y un arma de juguete para hacerse pasar por un oficial de la ley y conseguir que las mujeres salieran con él. Y el tipo lo arrestó y le empujaba cuando le llevaba a presidencia. ¡Indonesio! 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 Ari Septyan Pratama de la ciudad de Palembang en el sur de Sumatra en Indonesia aparentemente se hizo pasar por policía durante un mes antes de ser arrestado por policías reales. El joven pretendiente confesó haber adoptado el alias de Dr. Julian Zaputra y un uniforme de policía realista a medida para así parecer más creíble. Pratama también llevaba una pistola de juguete muy convincente y una placa de policía e incluso le decía a la gente que era el hijo del jefe de la policía regional del sudeste de Sulawesi y que era un médico forense de la fuerza policial. El tipo era policía pero médico. Bueno, forense porque para meter mano tiene que ser médico. Déjame ver qué es eso que huele tan raro. Yo soy forense. Aparentemente lo hizo todo para impresionar a las mujeres y hacer que salieran con él. Lo creas o no sus tácticas ilegales demostraron ser muy efectivas ya que con todos los investigadores que convenció exitosamente a 10 mujeres para que salieran con él. Alquilaba coches caros les decía que quería casarse con ellas para convencerlas de que se acostaran con él y funcionó. Y funcionó. Claro. Pero yo me visto así y digo que es que soy detective. lanzan un paraguas mira el corte de cámara donde está mira. Lanzan un paraguas ¿qué? ¿What? Un paraguas más los libres. No, 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 no. This is terrible. Japón tiene una red ferroviaria extremadamente eficiente pero en la práctica salir por el día implica no solo viajar sino caminar mucho. Una caminata de 10 minutos desde tu casa hasta la estación más cercana se considera promedio y después de bajarte del tren todavía tenés que llegar a tu destino final. Entonces la fusiló de una página argentina. Esto hace que los días de lluvia sean una molestia. Utilizar el transporte público significa llevar un bolso con lo que necesites para el día y en lo posible dejar una mano libre para sostener un paraguas y mantener la alejada la lluvia alejada. La solución según la tienda online Dos Para es conseguir un paraguas que no necesite ser sostenido. Esta semana la compañía comenzó a ofrecer el modelo Teburagasa que se traduce como Teburagasa mija pero si oye el tono en el que me iba a corregir ella Teburagasa ¿Qué te pasa? Teburagasa se traduce como paraguas de manos libres Ah o sea que cuando te estés metiendo mano Este ¿Cómo se llama la productora? María Gabriela tú le dices Teburagasa Teburagasa Ahí tenemos el Teburagasa enséñanos Pero ese Teburagasa tiene doble utilidad El paraguas de manos libres A mí no me toque no me toque no me pongas una mano encima si no te pones el Teburagasa Es una especie de impermeable al menos desde la barbilla hacia arriba tiene una capucha de plástico con una abertura para la cara que se desliza sobre la cabeza pero una vez que está bajo la línea de la mandíbula una lancha de 7, 6.5 centímetros de diámetro o sea casi un metro se apoya sobre sus hombros bloqueando la lluvia que cae y alejándola de ti Esto brinda un círculo de sequedad que terminó tan raro que no solo evita que tu ropa se moje sino también que también genera suficiente espacio para usar tu teléfono sacar cosas de tu bolso etcétera pero tú sacas el teléfono y cómo te lo pones en la oreja mete la mano por dentro del Teburagasa ay que es manos libres yo lo que creo es que el teléfono hay que ponérselo aquí en la barbilla atrapado con la cosa del Teburagasa y entonces con la lengua le da al botoncito verde pero no se oye ah se pone el aparatico tiene razón el maestro yo le voy a decir algo el Teburagasa con audífono el Teburagasa que es ese aparato que está en pantalla el Teburagasa está bien está bien pero más sentido tendría ¿verdad? que fuera un paraguas ajustado a la cabeza y que partiera de la cabeza ¿perdón? ah no solo tiene una utilidad porque eso fue hecho para eso eso fue hecho para la lluvia el que lo use para cualquier otra cosa es un cochambroso avisado bueno pero igual te tapa el sol te tapa el sol te tapa el sol y te puedes poner aquí una una bombilla que puede ser una bombilla verde cuando vas tranquilo una bombilla amarilla cuando llevas cierta urgencia y una roja cuando vas para el baño está fino está fino pero pero claro ah se agarra debajo de las axilas ¿viste? claro porque es que además si hay viento que hay lugares donde llueve con viento entonces es más fregado porque se lo lleva exacto se eleva la verdad es que es medio estúpido el invento no se lo digan a nadie me parece una bolsería no hombre como va a estar fino ¿ah? ¿qué? para guardarlo eso para doblar eso es una angustia mixto y ese bojote que tiene esto y no es el teburacasa que me lo guardé los invito a descargar la aplicación de EBTB en su teléfono celular para que estén conectados con nuestra programación desde cualquier parte del mundo ya regresamos ¡Gracias!